Bienvenidos a Integridad Académica en Estrategias de Evaluación. La integridad académica viene a ser un conjunto de valores que intentan impedir que se realicen las actividades de plagio, compra-venta de trabajos y colusión en nuestras instituciones educativas. Según el Centro Internacional de Integridad Turnitin, la integridad académica se fundamenta hasta en seis valores. La honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y el coraje. Todos ellos son principios de comportamiento que permiten que las comunidades académicas mantengan los ideales de transparencia y veracidad. El plagio es una actividad penada en muchos países. Lo es también en nuestra realidad, pero no es escaso el conocimiento que tenemos de que es muy corriente entre algunos de nuestros estudiantes realizar este tipo de prácticas amparados en el ámbito de la facilidad. La facilidad que se presenta ahora amparada y apoyada por las tecnologías digitales. Esto no solo ocasiona un mal en el estudiante, sino también en la institución. En el estudiante, pues provoca la posibilidad de que pierda lo obtenido como nota o como título o como certificado en nuestras instituciones. Pero también en el mismo estudiante perjudica el ámbito de determinar cuáles son los verdaderos aprendizajes que ha logrado. Estos de ninguna manera bajo el plagio pueden ser certificados por nuestras instituciones. Por otro lado, también existe el daño a la institución en su imagen. Cuantos más casos de plagio detectados se presenten y salgan a la luz dentro de nuestras instituciones, mellarán mucho más la imagen y el prestigio que éstas guardan frente a la sociedad. Y los tipos de plagio, pues de muchas otras páginas, el común de muchas de ellas es esto. Esta clasificación por forma y método. Cuando hablamos del plagio clasificado por forma, nos referimos a autoplagio, falsa autoría, robo de material y envío doble. Y en el caso de métodos, pues tenemos el copiar y pegar, referencia perdida y falsa, fabricación de datos y el robo de ideas. Estas formas o tipos de plagio son las que comúnmente se presentan en la mayoría de los casos en el desarrollo de trabajos y tareas y exámenes en nuestras instituciones. ¿Cómo detectamos el plagio? ¿Qué hacemos para saber si un trabajo presentado tiene características probadas de haber sido un plagio o de haber recogido ideas de forma indebida de otras personas sin mencionar la autoría? Pues en este caso podemos utilizar herramientas como Viper, PlagScan, Plag o plagiarismo. Y otras más que existen en la web de forma gratuita para educadores y en otros casos en forma de licenciadas para una visión más amplia y una oportunidad de herramientas más elaboradas. Y al final, solo es responsabilidad de nuestras instituciones el normar y el impedir el plagio. ¿Cómo hacemos para cambiar las ideas que nuestros estudiantes traen respecto a cómo saltarse las responsabilidades y el esfuerzo que tienen que hacer por lograr validar los conocimientos que han adquirido? Pues en este caso no basta con la normatividad. Y si no basta con la normatividad, ¿qué hacemos para crear una cultura de integridad académica? ¿Cómo colaboramos en ese ámbito? ¿Cómo hacemos nosotros como partícipes de instituciones superiores para hacer que esto, que es un mal que aqueja a todos, sea por fin combatido y se demuestre una cultura mejor de transparencia y veracidad en los entornos de investigación y del aprendizaje? Bienvenidos a Integridad Académica.